Bueno, mi nombre es Alicia Jiménez Elizondo, trabajo en la Secretaría de la Carta de la Tierra Internacional y en el Centro Carta de la Tierra de Educación para el Desarrollo Sostenible. Estamos ubicados en la Universidad para la Paz. Bueno, yo estudié el bachillerato, el pregrado, por decir así, lo que estudié fue biología en la Universidad de Costa Rica. ¿Qué me inspiró a eso? ¿Por qué fue que me dediqué a, quise estudiar esto? Bueno, eso fue en los años de 90, 93, inicié yo en la Universidad de Costa Rica. Y luego, y la razón fue más que el interés por la ciencia en sí, de la ciencia de biología, fue mucho una conciencia que creo que tengo desde muy pequeña, que sentía una gran conexión con otros seres vivos, con la naturaleza, eso, muchas vivencias que tuve de niña, eso ayudó. Con mis padres que nos llevaban a lugares de naturaleza, lejos, etcétera. Entonces, pues algo, algo había en mí que hizo que yo quería estudiar algo que tenía que relacionarse con otros seres vivos, no solamente humanos. Entonces, en mi conocimiento, en mi contexto, en ese tiempo, yo sé que hay muchas otras carreras ahora disponibles, que es ambientales, ciencias ambientales, etcétera, que pueden. Pero en ese tiempo, pues, lo que más yo vi cercano era biología. Y, pues, fue una, fue muy gratificante. Yo creo que un campo de ciencias lo que da, y en este caso la biología, es ampliar una visión de mundo, ampliar a, a ver que la gran variedad de seres, de la gran variedad de, la riqueza que hay en este mundo, es el, la gran diversidad, o sea, sabemos muy poco. Y todavía, ¿verdad?, seguimos descubriendo, se siguen descubriendo especies, pero no solamente especies aisladas, sino las conexiones entre sí, es muchísimo. Entonces, claro, fue, fue una, una oportunidad bien interesante que da el estudio de una carrera así como, como, como la biología. Este, el poder adentrarse también en los temas, por ejemplo, ya más de, de genéticos, etcétera, bueno, que es, que es toda una maravilla. Entonces, no me, lo que me inspiró, tal vez no puedo decir a alguien, porque nadie en mi familia o en círculo cercano, no, no hay, no hay a nadie estudiando las ciencias. Entonces, yo creo que eso también es interesante considerar que no, puede ser uno pionero en una, en la familia de uno, entrar en una ciencia, en química, en, ¿verdad? No, no es, no creo que eso es algo que uno lo tiene que traer en los genes. Uno puede, este, cultivarlo, sí, pues tiene la, la, la motivación. Entonces, eso fue el inicio de mi carrera profesional. Con el tiempo, como yo les mencioné, el interés mayor siempre fue poder hacer algo por los grandes retos que estamos viviendo con humanidad, la crisis ambiental. Bueno, uno de los grandes problemas es la pérdida de biodiversidad, por ejemplo, bueno, hablamos también de cambio climático. Cuando yo estaba estudiando, pues estos temas ya se conversaron bastante, pero no, todavía faltaba mucha, mucha, mucha conciencia, pero ya, por supuesto, había pasado la cumbre de la tierra del 92, habían pasado otros hitos históricos en los temas de sostenibilidad. Entonces, pues eso, pues eso ayudó. Sin embargo, yo hice, sí, he hecho varios cambios en, en mi enfoque profesional. Y eso también es algo que es muy válido y, y por lo que, por ejemplo, cuando uno inicia una, una carrera, no tiene que pensar que solo se va a quedar en ese, en ese rumbo. O sea, la libertad de cambiar, cambiar de disciplinas, probar. Yo creo que el mundo ahora no es tan disciplinario como lo era antes. Creo que ahora se valora mucho la interdisciplinaridad, transdisciplinaridad, es decir, personas de las ciencias, por ejemplo, que yo estoy en biología, meterse también en temas de, de las ciencias sociales, de buscar diferentes ámbitos de, de, de conocimiento. Entonces, no está uno en una camisa de fuerza para seguir solo en un ámbito. O sea, y eso es algo que, que yo creo que, que es bueno recordarlo, saberlo. A mí nadie me lo dijo. Más bien, al contrario, los mensajes que yo recibí era, no, no es que, no hay que estar divagando entre disciplinas, es mejor quedarse en una. Eh, pero yo no, por lo que yo estaba interesada, yo seguí, eh, traté de seguir más mi intuición, más que lo que otras personas me decían. Y, eh, me metí más a temas de trabajo, de lo que estaban haciendo, eh, organizaciones no gubernamentales, por ejemplo. Eh, inicié con una, eh, haciendo primero como tipo voluntariado, luego tipo como pasantía, eh, terminaron contratándome, pero en la UICM, que es la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, una ONG muy importante, este, que tenía sede para Mesoamérica aquí en Costa Rica. Y entonces, pues eso también, ¿verdad? Eh, hay uno que abrirse el camino muchas veces. El camino no es que está ahí muy trazadito. O sea, uno tiene que estar con los ojos abiertos. Entonces, ver dónde aparecen oportunidades, tener la disponibilidad al inicio a veces de hacer trabajo, pues involucrarse con voluntariado, etcétera. Eh, no siempre es al inicio tan fácil de tener un puesto con el salariazo al inicio. Entonces, eso, pues, eh, creo que son como tal vez para que los jóvenes que van iniciando que, que sepan que, que, que lo ideal siempre es tener una mente abierta, pero también estar escuchando uno qué es lo que uno quiere, que es seguir y, eh, es ser constante, ser constante en buscar eso que, que uno quiere. Bueno, entonces yo sí quería trabajar más los temas de conservación. Eh, entonces, como que hice un poquito, cambié un poquito el enfoque de lo que es la práctica de la ciencia pura, así como biológica, ¿verdad? La investigación en biología. Y me metí más en temas de conservación, conservación con comunidades. Entonces, ahí vi la necesidad de empezar a conocer más sobre temas de organización social, temas de sociológicos, antropológicos, eh, conocer más de economía, conocer otros temas que yo no conocía tanto, eh, desde lo, la biología. Y eso me llevó a, a buscar una, un programa de maestría que fuera más interdisciplinario en ese sentido. Eh, que viera la parte ambiental del manejo de los recursos, pero también considerando lo social. Y, y entonces lo encontré. Esto sí, yo me fui a estudiar a la Universidad de Michigan, estatal de Michigan. Eh, y entonces, pues, fue todo un proceso, ¿verdad? Un retarme también a mí misma, porque aquí en Costa Rica yo no había encontrado nada como, de lo que yo quería buscar. Por eso lo encontré, lo busqué afuera. Y fue un programa bien interesante que también hizo que mi mente, eh, expandiera, explotara, porque esa transdisciplinaridad, ¿verdad? Es riquísima, me parece a mí muy interesante aprender de tantos diferentes campos. Y, 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 y reconocer que vivimos en un, en una complejidad. A veces quisiéramos considerar que el mundo es así más simple, más lineal, causa-efecto, pero no es así, ¿verdad? Es más rico, más complejo que eso. Entonces, eso fue muy interesante, eh, en el, en lo que fue mi maestría. Aparte que yo le, a todas las personas que, que quieran tener esa posibilidad, esa experiencia de vivir en otro país, de, de expandir sus horizontes, en lo posible, eh, hacerlo, en no, no necesitan, yo no tenía ningún dinero y no tuve una beca específica. Y ahí lo, lo pude hacer, cuando me pongo a pensar, yo dije, guau, ¿cómo lo hice? Y, sí, trabajando mucho, pues, trabajando, consiguiendo allá, eh, trabajos, que me lograron, eh, que lograron que yo pudiera realizar, realizar esto. Entonces, pues, también, eh, no poner limitaciones cuando uno dice, es que no tengo la beca, es que no me están pagando todo, es que no lo tengo así de fácil, hay que seguir buscando las, las posibilidades. Porque si uno lo quiere hacer, lo puede, lo puede lograr. Si uno lo quiere, se puede, eh, hay muchas formas, eh, de, de, de lograr, eh, lo que, si uno realmente lo quiere, pero hay que trabajar. Eso sí, no es que, las cosas siempre están así a la, al, a la, a la mano muy, muy sencillas a veces. Y ahí es donde viene, pues, lo interesante de ponerse uno a buscar cómo lograrlo. Entonces, pues, ese fue mi caso. Y, eh, luego, pues, ahí yo tenía también un dilema, ¿verdad? De cómo, después de terminar mi maestría, seguir en un ámbito fuera de Costa Rica o dentro. Y, y, pues, no lo puedo explicar muy racionalmente cómo fue. Porque realmente, este, en términos de dinero, en términos de etcétera, pues, tenía más, más, este, sentido trabajar o quedarme en Estados Unidos, ¿verdad? O trabajar. Sí, entonces tenía, yo una, sentía como algo adentro, como una pasión por ayudar en el contexto, en el lugar donde, pues, yo me sentí aparte. Entonces, eh, vine y, por hecho, ha sido muy bueno, muy bueno en realidad, este, este, poder, haber podido trabajar en la Universidad Nacional por un tiempo. Y en Carta de la Tierra, que es una, una organización, lo que está aquí es la sede de un movimiento internacional. Eh, que, se relaciona con algo que, a través de mi carrera o de mi experiencia laboral, personal, eh, tiene que ver con un ámbito que lo siento fundamental. Que es, eh, el ámbito de, eh, las formas, los paradigmas, la forma de pensar, eh, la base ética que nos lleva a nosotros como humanidad a estar donde estamos, ¿verdad? Y que cómo es importante que a la hora, nuestra forma de pensar es lo que refleja lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad, Cris? Entonces, si queremos trabajar en cambiar esta crisis ambiental, en buscar soluciones, eh, necesitamos cambiar, eh, como pensamos, ¿verdad? Y así está esa famosa, eh, frase de Einstein que decía que uno no puede resolver un problema, eh, usando la misma forma de pensar, eh, eh, con la que se generó el problema, ¿verdad? Entonces, si estamos en un problema de insostenibilidad, pues, no podemos, las soluciones tienen que venir de una forma diferente, eh, de pensar, que se atribuye también a los valores que tenemos. Entonces, centrado, eh, otro cambio y otra, eh, experiencia profesional diferente, ¿verdad? Que he dado un poquito vuelco, ha sido meterme más en esos temas, eh, de ética para la sostenibilidad, eh, formas de pensar, y ya ahí, pues, centrado mucho en los temas educativos. Entonces, mi doctorado, eh, 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 se, se enfocó más en la educación. Entonces, ustedes ven cómo he andado yo bailando en las diferentes, en las diferentes, este, eh, disciplinas, eh, que yo creo que, como repito y reitero, es algo muy, yo considero muy enriquecedor, enriquecedor estar, eh, buscando de los diferentes campos de la ciencia, de campos de, del saber científico, del saber, del conocimiento humano, que no quita tampoco al conocimiento tradicional, el conocimiento indígena, que es, que es también un área que me quiero meter más, eh, posiblemente vas a hacer lo que, lo que continúe. Eh, este, nos va a enriquecer nuestra experiencia, eh, como humanos y nos va a ayudar a buscar esas, esas soluciones, porque sí estamos en, con retos muy grandes, es un reto muy, muy grandes como humanidad y, y tenemos que estar, la mayoría de las personas que podamos con nuestra creatividad, con nuestra forma, eh, de, de ver la vida, poder buscar, eh, salidas. Sobre el trabajo actual, eh, aparte de lo que ya mencioné, ¿verdad? Que me, eh, me está empasionando y estoy trabajando más en los temas de, eh, educativos, eh, ética para la sostenibilidad, eh, me emociona mucho porque con Carta de la Tierra hay una red global, hay como un movimiento de organizaciones más de 80 países, eh, entonces, eh, es muy emocionante estar parte de un movimiento así tan grande, tan diverso, eh, eh, tengo la oportunidad de conocer contextos muy diferentes, siempre, eh, y también conocer realidades y ver cómo en nuestras distintas realidades también tenemos aspectos comunes, ¿verdad? Ese, eh, ese querer buscar promover la vida, la vida en el sentido que, que muchas de las acciones que estamos haciendo como humanidad más bien nos están llevando al contrario, entonces, eh, y esto se ve en los contextos, no hay una, una receta, cada, cada, en cada contexto cultural, eh, eh, viene distinto, pero entonces eso es muy emocionante para mí, ver cómo, cómo a pesar de, no, a pesar no, o sea, en el medio de una gran diversidad que existe en el mundo, también nos podemos ver como, como una familia humana, como seres que aunque estamos muy separados, pero también podemos compartir y colaborar en, de maneras que, no sé, tal vez antes no lo, no lo hubiera podido imaginar, entonces, eso me apasiona, me apasiona bastante y me encanta, me encanta de, de, de mi trabajo y me siento, pues, muy bendecida por tener la oportunidad, eh, de tener este, y así, y como así, pues, también hay muchas organizaciones, muchas universidades, hay investigación, hay tanto que se está haciendo tan interesante, que, que yo creo que campo para traer la creatividad, la innovación, hay mucho, eh, y solamente, pues, hay que, eh, eh, ponerse, ponerse, ponerse a trabajar, ¿verdad? Eh, yo, eh, estoy trabajando actualmente mucho en, en, en generar, eh, procesos, eh, como capacitaciones, procesos educativos, eso también es parte de, eh, del compartir estas nociones éticas de sostenibilidad, ¿ya? Entonces, también me toca mucho innovar por ahí. Y un proyecto también que, 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 que me está tocando, no lo hemos lanzado, pero mucho de la investigación que he estado haciendo es sobre Gracias, también visual, mucho, como評 SMS, ¿cuál está un taller? Entonces, cómo pasó, claro, mira, mira, transforma el transporte, estamos hierarchy esencialmente como un arranque, que, como están en una área que me ayudan a hacer con eso. Te creo que me estas, como si intento, la. Las, como si me acabás utilizando, digo, las, como si en una relación que se llaman, les estoy diciendo, no dar la casa, todos, por qué, como si este det sencillo hacer con la construcción, es como si se, también, que siempre vino, como si se me de, así 했는데. Sí, es un gran reto el tema de medir cambios o transformación en la forma de pensar, en los valores de las personas, pero creo que logré, trabajé de hecho con una estudiante de la Universidad de Costa Rica de Ingeniería Química, entonces fue bonito trabajar con alguien de un tema muy distinto, pero que se ha estado especializando en los temas de los estándares, certificaciones, entonces fue una experiencia bonita y ahí ha venido una investigación que incluye diferentes formas de disciplina, no la podría meter en una sola disciplina, pero es interesante, entonces eso es uno de los, son varios de los aspectos que me gustan, me apasionan, me retan mucho, ¿verdad? Porque trabajar con todos estos temas, siempre hay personas o que tratan de, bueno, no quiero decir bloquear, pero que piensan muy diferente, entonces siempre es interesante trabajar con esos choques, choques de paradigmáticos. El tema, pues a veces en estos campos también el tema de financieros, o sea, conseguir los recursos es, también tenemos que ser muy creativos porque no es que están ahí como una fruta en un árbol, en una rama baja, ¿verdad? Están fácil de coger, ¿no? Es, es, ahí tenemos que ser muy creativos para conseguir nuestros fondos, ¿verdad? Porque tampoco somos una organización gubernamental con un presupuesto fijo, ¿verdad? Entonces, ahí han venido muchos aprendizajes, casi de ser como un tipo empresa social, sin fines de lucro, pero generando algunos recursos para poder sobrevivir. Entonces, en la vida al final me doy cuenta que uno tiene que aprender de todo, hasta mercadeo, hasta, hay que, hay que, entre más variado pueda tener uno, mejor, ¿por qué? Porque al fin de cuentas, en el campo laboral, todas las habilidades son muy, muy necesarias. Y hacer grupos de trabajo, eso también es muy importante, grupos de trabajo que, porque uno solo no puede hacer todo, obviamente. Entonces, eso, esas habilidades para poder trabajar en equipo, uf, eso es, entonces, es valiosísimo. Entonces, ahí puede ser una científica súper buena, con los mayores descubrimientos, pero si no has podido, como se dice, promover o no has podido fortalecer capacidades, por ejemplo, a la hora de compartir, de expresar lo que sabes, o de trabajar en un equipo que ayude a esto, pues los resultados van a quedar un poquito relegados. Entonces, es importante saber comunicar, entonces tener habilidades de comunicación, habilidades de expresión, puede ser escrita, puede ser en forma oral, y el trabajar en equipo, pues sí, porque una investigación nunca jamás la puede hacer uno solito, ¿verdad? O solita. Entonces, eso de saber escuchar, importantísimo, el saber, el tener paciencia a los tiempos de las diferentes personas. Entonces, en fin, hay muchas habilidades que yo espero que ya en los procesos educativos escolares se promuevan más en las casas, etc. Porque eso hace la diferencia que una carrera profesional salga o no. A veces son esos pequeños detalles los que hacen que una persona surja y realmente tenga más éxito que otras. Bueno, sobre los planes a futuro, yo, mi deseo, mi esperanza, es que, pues de aquí a 10 años, se ha incluido, o sea, el hecho de incluir los principios éticos como del bien común, del respeto a la comunidad de la vida, estos otros principios que en la práctica implican que muchas decisiones se tomen o no se tomen, por ejemplo, el desarrollar un proyecto que va a afectar, pues, a un área natural o que va a afectar a una comunidad vulnerable, pues no se realice, que esté incluidos en política pública, en los códigos de ética de empresas, etc. Que esté muy difundido, más de lo que está ahora. Eso sería como mi sueño, mi sueño en que en realidad la mayoría de las personas tengan un estilo de vida que sea más compatible con lo que hablamos de sostenibilidad, que se den procesos de regeneración. Entonces, ahí desde lo que, cómo producimos y cómo consumimos. Esto suena como muy amplio, pero se tiene que empezar y se va a empezar cuando nosotros y personas, especialmente personas claves que tienen la toma de decisiones muy importantes en sus manos, puedan tener ese cambio, esa transformación en su forma de pensar. Y yo quisiera trabajar y voy a seguir, no solo en los próximos 10 años, sino posiblemente todo el resto de mi vida, en esa transformación paradigmática, buscando esas personas y esos momentos clave que nos van a ayudar como humanidad a esa gran transición que necesitamos tener. Entonces, pues sí, yo espero ser y usar mi tiempo, mi dedicación, mi esfuerzo para seguir en esto. Lo estamos en, en la Secretaría de Carta de la Tierra estamos trabajando en eso, trabajando mucho. en, desde procesos, como les decía, de capacitación hasta incidencia política, incidencia en transformación de los sistemas educativos. Entonces, hay muchas áreas trabajando aún con, en los temas más de, de espiritualidad, que también es un área que, pues no me lo imaginaba yo trabajando en, en mis inicios de biología, pero, pero tienen, es muy, son muy importantes también, estas áreas que, que vinculan la, la, la experiencia humana, ¿verdad? En este mundo y que es muy, muy, muy importante y no tiene que ver con religión, sino es el otro aspecto de sentirse uno, un, con un propósito mayor y en vinculación con los demás y con otros seres vivos. Entonces, pues bueno, hay, por ahí hay, hay mucho, mucho trabajo y yo espero que sí, que sí veamos cambios grandes y espero dar mi granito de arena a esa, a esa transformación. Bueno, yo creo que uno tiene que escucharse a sí mismo, a veces, pues sí, en la, en la, en la vida hay muchas personas que le dan a uno consejos, es bueno escuchar, pero el mayor consejo creo que uno lo tiene que tratar de encontrar adentro, adentro de sí. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, a veces es importante tener momentos de silencio, de reflexión, de apagar el celular, el internet, salir, hay mucha bulla, mucha bulla en este mundo y uno nunca va a escuchar su voz interna si sigue en esa bulla. Entonces, a veces simplemente hay que tomar, aunque sea 10 minutos, si es media hora mejor, de silencio, un día, dos días a la semana y ver, ¿verdad? Y tratar de encontrar dentro de uno mismo, bueno, si en realidad lo que yo quiero es trabajar con, no sé, en la química, quiero, la matemática me fascina, quiero trabajar con todos estos seres vivos maravillosos, quiero encontrar o quiero, me encanta la sociología, me encanta el trabajo con las personas, conocer más sobre los sistemas políticos, qué sé yo, cualquier, cualquier área, yo creo que uno tiene que escuchar qué es lo que uno desea porque si uno está en el ámbito que realmente le apasiona, el trabajo no se va a sentir como pesado, no se va a sentir como un trabajo, entre comillas, sino que va a ser la razón de ser, va a ser la razón de la vida, va a ser algo que a uno no le va a importar quedarse horas de horas trabajando porque es algo que le apasiona. Entonces, es muy importante, primero, escucharse, porque si no, pues uno se puede ir por un ámbito de la educación, un ámbito del conocimiento que tal vez es lo que nos están diciendo los gobernantes que hay que seguir, ah, no, es que se necesitan muchos ingenieros, es que se necesitan, que no está mal, sí, si a uno le encanta la ingeniería, la informática, todo tiene que ser, pero yo creo que si es un consejo de mi parte es escuchar qué es lo que uno quiere hacer y si uno puede seguir en ese rumbo, pues va a ser muy productivo. Ahora, es escuchar qué es lo que uno quiere ser, ojalá también uno pueda conectarlo con qué soy lo que yo quiero, pero en relación también a los demás. A mí me ha dado mucha satisfacción y creo que haber escogido y haber buscado un camino profesional que no solo me satisfaga como mis necesidades personales, sino que también estoy buscando y me lleva mucho el poder trabajar para los otros, como para el bien, suena muy amplio, pero bien de la humanidad, pero en parte de eso. Entonces eso yo creo que también es interesante, si uno puede no solamente considerar en qué me puedo beneficiar yo, pero en qué puedo beneficiar también a los demás yo, yo y los demás. Eso pues suena muy ideal a veces, pero yo creo que eso nos ayudaría mucho porque tendríamos personas más felices, pero también ayudando y construyendo a la sociedad. Y ahorita necesitamos muchas, muchas manos, muchas personas que estén construyendo, que estén ayudando a la construcción de un mundo que, donde todos tengamos derechos, donde digo todos, es las personas, pero también otros seres vivos, ¿verdad? Ahorita casi que solamente hemos, nuestro desarrollo ha tenido que ver más con el bienestar de los seres humanos sin importarnos los otros seres. Entonces yo creo y si pudiera inspirar a más mujeres, niñas, etcétera, a trabajar porque también valoremos los derechos de otros seres vivos a vivir y cómo podemos entonces producir nuestro, satisfacer nuestras necesidades sin afectar las capacidades de los sistemas ecológicos o de las demás especies a seguir su función de vida en este planeta. Entonces ahí se requiere mucho, se requieren ingenieros, se requieren, bueno, de todas las áreas de conocimiento para poder hacer esto posible. ¡Gracias!